Hola amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la cocina con Karim Oye amigos, te voy a enseñar estas compras que realizamos en Oxxo y estas que están acá fueron unos regalitos Vamos a comenzar con la margarina Villita, compremos 3 margarinas Villita de 90 gramos cada una Por las 3 fueron 31 pesos con 50 centavos Luego seguimos con sabritas adobadas Contienen 45 gramos, por ellas pagamos 19 pesos Favoritas, sabor vainilla, se compraron 2, cada una costó 10 pesos con 50 centavos Por las 2 fueron 21 pesos Y 2 favoritas, Lara, sabor nuez, igual 10 pesos con 50 centavos cada una, por las 2 fueron 21 pesos Chiles Chipotles de la marca La Posada Contienen 60 gramos, por este pagamos 7 pesos con 50 centavos Compramos también una Coca-Cola de 3 litros, por el cual se pagó 41 pesos Pasticetas, pasticetas, mantequilla de 75 gramos De la marca Suandi Tiene tiempo que no he probado estas galletitas Costaron 16 pesos con 50 centavos Y estas guapas No las había visto estas sabritas de la marca Barcer Usaron 15 pesos Contienen 60 gramos En un total fueron de 183 pesos con 50 centavos en la tienda Oxxo Ahora te voy a enseñar acá Esto fue un regalo que me hizo mi esposo Me trajo este sartén Es de la marca Mainstein Es este sartén de aluminio de 20 centímetros Ya no tenía de este tamaño Ya se había echado a perder mi anterior sartén Y ya me lo trajo a regalar No me dijo cuánto era porque fue un regalo Y a mis pequeñas les trajo a cada uno un juguito de boin Uno de fresa y uno de durazno Y me compró también este jabón de lavatrastes La marca Urrera Para que yo lo pruebe a ver si me gusta De 390 mililitros Y me conseguí Bueno, estas galletas Un paquete es mío y un paquete es de Sebastián Ese también sabe que nos encuentran estas galletitas Y trajo como para él su chichado Estos no te puedo decir porque no sé cuánto costó Bueno, esas fueron mis compras Y mis regalitos que te enseñé esta semana Bueno, si te gustó, regálame un like Seguimos Mis compras de esta semana Vamos a comenzar, son muy poquitas Pero se las voy a enseñar Acá tenemos un manojo de cilantro Por el cual pagué 5 pesos Mira Un manojo de hierbabuena 5 pesos Por las 3 zanahorias fueron 5 pesos 3 cebollas 10 pesos 10 pesos de tomate verde Son 6 tomates verdes 20 pesos de papas 10 pesos de tomates 24 pesos de cacahuates Y 45 pesos de medio kilo de quesillo O queso oaxaca 51 pesos de 15 pesos de 15 pesos de 15 pesos Son 4 muslos y media pechuga Suen los 51 pesos 27 pesos de chispas de chocolate Horneables son Y margarina sin sal De la marca Delecta De un kilo Me cuesta 76 pesos Por estos platanitos que están acá Que ya comimos 3 Pagamos 6 pesos Bueno Estas fueron mis compras Que aquí arribito Te estaré dejando el total Y bien amigos Vamos a comenzar Con unas compras que hicimos En Chedrawe Y tiendas locales Vamos a comenzar con el queso Nutri Este En rebanadas Es americano Contiene 8 rebanadas Por el cual pagamos 14 pesos Es muy rico Y nos gusta mucho También compramos jamón food Jamón de pavo Virginia Por el cual pagamos 64 pesos Son 420 gramos El queso Pradel Este manchego Por el cual estuvimos pagando 35 pesos Este queso es chiapaneco Y es muy rico Se derrite muy bien Y Me encanta para las quesadillas Jumex Vida Un sabor mango De un litro Por el cual pagamos 15 pesos Es muy rico frío Nos encanta Bueno Yo le agrego agua Para que no esté tan dulce Compramos también Yogur De la marca Danop El cual Fueron 4 Y fueron 40 pesos Compramos jabón salvo Por el cual pagué 28 pesos Es de un kilo Y se compraron también Chuletas ahumadas Chuletas frescas Por las cuales pagamos 55 pesos Bueno Esas fueron las compras Que hicimos en Chedragui Ahora vamos a comenzar Con las compras Que hicimos en tiendas locales Compramos un queso Un queso de crema De rancho El cual le estuve pagando 110 pesos Es un queso muy rico Y es chapaneco Medio kilo de quesillo Por el cual pagué 45 pesos Muy fresco Estas son tortillas De harina De la marca Tortiarina Que me gustan Para hacer quesadillas A mis hijos Les encanta Por ella pagué Traen 10 piezas Y por ella Las pagamos 12 pesos Es chapaneca De esta marca También compramos Tortiarina Esta es de chile Es muy rica También Este Por ella pagamos También 12 pesos Contienen 10 piezas Y son muy ricas Es tortiarina Y es Chiapaneca Está hecha En San Cristóbal De las Casas Y son muy ricas Muy suavecitas Es más Cuando están calentándose Hacen su pancita Se ven un plan Muy ricas No están saladas Medio kilo De cacahuate Por el cual Pagamos 40 pesos Y es con ajo Y chile de árbol Es deshidratado El cacahuate Es muy rico Y nos sirve Para la tarde Que queremos comer Algo Saladito Rico Compramos Compramos Una pechuga De pollo Por el cual Pagué 68 pesos Sin piel Bueno amigos Eso ha sido todo Este Seguimos con otro clip Y bien amigos Seguimos con nuestro Siguiente clip Que en esta ocasión Te voy a dejar Las compras Que realicé Con el señor De las verduras Compramos Estos dos chiles Habaneros Por los dos Paqué Dos pesos Cada chile Me costó Un peso Mira Están hermosos Cinco pesos El manojo De cilantro Que últimamente Se me está echando A perder Muy rápido No sé si es Por la humedad Que hay Por eso Se está echando A perder Por las cinco papas Fueron Diez pesos Dos aguacates Fueron Dieciséis pesos Dos chiles Dos pesos Chiles verdes Jalapeños También se le conoce Por esos cebollines Fueron Ocho pesos Diez pesos De plátanos Están muy bonitos Doce pesos De betabel Trece pesos El kilo De naranja Cinco pesos De las zanahorias Diez pesos De la cebolla Que fue un kilo Y Por el tomate verde Ocho pesos Bueno amigos Eso fue Ah Y esta cebollita morada Que no te había dicho Me costó Cuatro pesos Acá arribita Te estaré dejando El total De cuánto gastamos Hola chicas Estamos en un nuevo video De la cocina Con Kari y más Y hoy Se hicieron Tres Nuevas compritas En la tienda Ocho Que Contas Fueron Sesenta y siete Pesos Vamos a empezar Plátanos fritos Diez pesos Costaron Diez pesos Cugo Marca vigor Sabor de piña Néctar de piña Que contiene Un litro Que costó Quince pesos Azúcar Marca Marca azulca Azúcar morena De caña Cien por ciento Natural Que contiene Dos kilogramos Que costó Cuarenta y dos Pesos Como dije En el principio Del video Juntas Son sesenta y siete Pesos Hola amigos Muy buenos días Tengan todos ustedes Bienvenidos a la cocina Con Kari y más Hoy amigos Fuimos a la tienda Oxxo Y compramos Estas cositas Por las cuales Pagamos Ciento Noventa y seis Pesos Compramos Tres leches Por las cuales Estuvimos pagando Sesenta y seis Pesos Por las tres Leches El aceite Sabrosano Está en promoción Y me costó Treinta y tres Pesos Cada botella Por eso Compramos dos Y fueron Sesenta y seis Pesos El rincón Tarasco Son chicharrines O duritos En algunos lugares Lo conocen también Por el cual Estuvimos pagando Veinte pesos Estos contienen Doscientos gramos Son ricos Es una marca Chiapaneca Ringo Tarasco Y se compraron También Guapas 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 Se llaman Estas Guapas Barcel Sabor Queso Loco De sesenta gramos Por el cual Estuvimos pagando Dieciocho pesos Y compramos También Este Activia Cuídate Desde adentro Fibras Y cereales Fresa Y plátano Contiene Doscientos veinticinco Gramos Por el cual Pagamos Doce pesos Con cincuenta centavos Esas fueron Nuestras compras En tiendas Oxxo Un nuevo video De la cocina Con Kari Y más Y hoy Vamos a hacer Y hoy Hicimos unas nuevas compitas En la tienda Oxxo Y vamos a empezar Azúcar Marca Azulca Azúcar Morena De caña Cien por ciento Natural Que contiene Dos kilogramos Costó Cuarenta y cuatro Con cincuenta Centavos Paquetón Marías Marca Marías Doradas Que costó Veintitrés Pesos Galletas Marías Marca Oxxo Que costó Once pesos Con cincuenta Centavos Otra 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 Marías Este marca Oxxo Que costó Once con cincuenta Juntas Son Veintidós Pesos Cacahuates De diez pesos Juntos Serían Veinte pesos Marca De la esquina Y bueno Eso ha sido todo Si les gustó Denle un like Suscríbanse A nuestro canal Denle a la campanita Den notificaciones Para que les notifique Cuando salga Un nuevo video Y eso es todo Adiós Y no se olviden Que los queremos Mucho Pero mucho Mucho Tres